Muchas gracias, me siento muy bien porque he tenido la confianza del profe y de hacer lo que me gusta y lo que siento por el fútbol. El sudamericano que viene de aquí en 15 meses, ya nos estamos enfocando en eso, en entrenar todos los días bien al 100% y dejar todo en la cancha. Mi posición es lateral derecho, me gusta la banda por encarar un gran referente es Antonio Valencia, que también es lateral derecho y me gusta cómo juega. Cuando yo pensé que no me iban a convocar, estaba acostado y vi el Instagram de la federación y vi mi nombre, me alegré mucho. La competición es sana porque todos quieren un puesto, pero lo que cuenta es que entre todos nos llevemos bien y que seamos un equipo unido y compacto.